Miles de bomberos luchan contra las feroces llamas de un incendio forestal registrado en la región de Algarve, al sur de Portugal, que avanza rápidamente amenazando con destruir todo a su paso debido a la intensa ola de calor que azota al país. Las autoridades informaron que el fuego, el cual afecta principalmente al municipio de Monchique, ha destruido al menos 15.000 hectáreas que ha obligado a un centenar de personas a evacuar la zona. Y en este momento tenemos esto, el mayor incendio de siempre, el Consejo de Monchique destruido, estas termas que eran paradisíacas completamente arruinadas. Al menos 200 bomberos luchan por contener las llamas de varios incendios forestales registrados en la ciudad de Huelva, al suroeste de España.